...los peatones en los dos sentidos, por la calle del Carmen y por la calle Preciados. Última hora con Javier Pequeño. Buenas tardes, pues como podéis ver detrás de mí, mucho ambiente festivo y de compras aquí, en el centro de Madrid. Pero por el momento la Policía Municipal no ha hecho uso de este protocolo de sentido único de las calles Preciados y del Carmen. Un protocolo que ayer sí se probó por la tarde, a las 8 de la tarde, de forma experimental. Hay un bulle bulle en el centro de Madrid.